Estamos de regreso en el ombligo de la luna por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Y nos da mucho gusto platicar con un compañero, joven periodista que se ha desenvuelto desde varias trincheras. El reportero y conductor junto con Salvador García Soto y Carla Pulido del noticiario La Ciudad y el Mundo. En su emisión matutina por este canal, el 21.2. Recibimos a Alejandro Alfaro. Bienvenido. Brenda, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí, cuéntanos. ¿Llevas una trayectoria que te ves muy joven, la gente te ve muy joven, pero uno sabe que llevas un ratote ya en el periodismo? Sí, ya tengo muchísimo tiempo. Empecé muy, muy chavo en esto de los medios de comunicación. Arranco en el, si no mal recuerdo, por ahí del 99, con tan solo unos añitos, unos 19 años. Empecé a trabajar en Radio 13, en el noticiero de Lala Z, era yo guionista de Abraham Sabludowsky en ese entonces. Y me aventé ahí como dos años más o menos, un par de años. Ya después me hablaron para entrar a la redacción de Guillermo Ochoa en Grupo Asif. Y de ahí pues ya me aventé unos cuantos añitos en radio. ¿Por qué estudias comunicación? Pues prácticamente es como el, toda la trayectoria familiar, ¿no? Mi papá está también metido en esto de los medios de comunicación. Y me empieza a gustar esa parte, sobre todo la parte de radio, la creatividad que luego debe de tener uno para esto de los medios de comunicación. Y es lo que pues me llama para empezar a estudiar esta carrera. Y bueno, parece mentira, ¿en este tiempo cómo ha cambiado el periodismo? Porque ahora ya somos la ciudad más peligrosa, digo, el país más peligroso para ejercer el periodismo. Pues sí ha cambiado bastante. Ya ahorita, cuando sale uno a la calle, puede ser, cubrir una manifestación, una conferencia de prensa. Y ya de verdad, ya uno no sabe qué se puede encontrar, ¿no? Una manifestación se puede tornar violenta en cualquier momento. Igual una conferencia de prensa. Ahorita, por ejemplo, que acaban de no mucho concluir las campañas, pues de repente ibas a cubrir a cierto partido, llegaban de otro instituto político contrario y empezaban igual a tornarse violentos. Ya cosas que antes era muy, muy, muy difícil que sucedieran. Te han tocado tres procesos electorales, me imagino, ¿no? Más o menos. Más o menos, más o menos. ¿Y cómo consideras este que acaba de pasar? ¿Si ha sido el más violento, como han declarado algunos medios? Pues sí, sí, por la violencia política que se generó, tanto asesinato a candidatos en el interior de la República, pues prácticamente había, se podía hasta pensar que el crimen organizado era el que estaba poniendo candidatos, ¿no? Era de que tú no me gustas y atentaban contra su vida y lamentablemente muchos perdieron la vida. Hemos nosotros comentado e informado en la mañana que son alrededor de casi 50 los candidatos que perdieron la vida durante este proceso electoral. Más los políticos que no eran candidatos y que también... Sí, en total son alrededor de 150 y son sobre 300 ataques los que se registraron durante este proceso. Entonces, sí, histórico por esa parte la violencia política, histórico por la participación ciudadana que se dio, histórico por la votación que alcanza Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Un 53%, creo que el que le seguía en esa parte de recibir tanta votación era Ernesto Zedillo, ¿no? En el proceso electoral en el que Ernesto Zedillo se vuelve presidente. Y bueno, también mucho con... En respuesta a mucha violencia, ¿no? A muchos conflictos también fue la votación de Ernesto Zedillo, ¿no? Sí, 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 recordemos toda esta parte, las crisis, la gente estaba ya como, pues ya un poco harta también, lo que ocurre también en este proceso electoral, ya también la gente cansada de un partido, de un gobierno. Oye, pero a la gente lo que le interesa luego saber es qué, cuáles son las peripecias de un reportero, cómo se gana una nota, cómo se gana una entrevista, qué cosas curiosas le pasan, el anecdotario que siempre en cualquier reportero es muy rico. A ti, cuéntanos qué cosas te han pasado, qué ha sucedido con... Bueno, pues al principio, que empieza uno a salir a reportear, ya sabes, va uno muy arregladito, muy de todo, y pues bueno, entre los famosos chacaleos, que es cuando estiras el micrófono para tratar de alcanzar una declaración o algo, bueno, todo pisoteado, te pueden llegar hasta a pegar con las cámaras en la cabeza. Por ejemplo, ahora me tocó ir a cubrir la votación de Andrés Manuel López Obrador y estaba transmitiendo en vivo para el programa que se hizo especial aquí en Ciudad TV y estaba literal colgado, agarrado con un brazo de un tubo, con el otro tratando del micrófono, estirando el micrófono, y en eso un camarógrafo que estaba en una barda literal subido se echa para atrás y me patea la cabeza en plena transmisión, entonces no te puedes ni quejar. No, no, no. Bueno, así que no puedes ni decir, ay, porque sale a cámara también, ¿no? Entonces ya después del enlace, pues ya me empecé a reír, el otro reportero ha sido, oye, discúlpame, y pues ya todo el... Y el patadón en la cabeza, ¿no? Parecía almohadazo ya, ¿no? Y otra, una entrevista que te haya especialmente gustado, que dices, ay, mira, logré que se abriera el personaje, logré que me contaran una historia. Esa parte me tocó vivirla y de la que más recuerdo es este... Me tocó vivirla del lado de producción. Del lado de producción. Yo también dentro de toda mi carrera fui productor de Guillermo Ochoa, de Alejandro Cacho, de Julieta Lujambio, y en la parte con Alejandro Cacho tuvimos, me acuerdo, una entrevista con Vicente Fox. Y en esa entrevista como que logramos que Vicente se abriera, pese a que era una figura ya presidencial, pues se abriera y... ¡Guro! Y ya está fuera de cámaras, ya hablara de... Perdón por mi francés, pero ya hablara de güey y todo. Y la verdad fue una entrevista que duró sobre 45 minutos, pero se nos fue el tiempo rapidísimo porque empezó a practicar pues como anécdotas y cosas que le habían sucedido durante el proceso electoral, durante sus campañas, el acercamiento con la gente, pero desde como... desde un lado más humano, no tan en la línea política que guarda uno un presidente. ¿Él sería el personaje más significativo que hayas tenido contacto o entrevistado? Pues es que ha habido de todo, ¿no? O sea, personajes así, pues de altura podría hablarse de Fox, personajes, o sea, de tú a tú, pues me tocó entrevistar a gente ahora con lo del sismo, gente que pues de verdad te toca ver y es muy difícil luego ver la cara de sufrimiento, ver la cara de angustia. Hacer la pregunta, ¿no? Sí, o sea... ¿Qué haces ahí como reportero para que no te toque el corazón, para que...? No puedes. ¿Qué, qué...? Híjole, no, no puedes. Y por ejemplo, a mí me tocó el Repsamen. Entonces había veces que entrábamos al aire y se te hacía un huevo en la garganta, ¿no? Y era difícil, pues, empezar como a tratar de transmitirle a la gente lo que estabas viviendo, todos los esfuerzos que se estaban haciendo para rescatar. ¿Pero qué haces para no contener las lágrimas? Y me tocó la parte de Sofía, no, bueno, hubo ratitos que sí, aquí mis compañeros como que me ayudaron en la parte de que yo creo que oían que ya se me estaba como trabando y entraban al aire y pues yo así de rápido, rápido, piensa otra cosa, piensa otra cosa y ya después continuar y seguir diciendo pues lo que estaba ocurriendo ahí en el colegio, ¿no? Y más que me tocó ver una parte de los papás cuando llegaron a preguntar, este, no, es muy, muy... Cosas que llegaba yo, tengo una hija hermosa de dos años y medio y llegaba y lo primero que hacía era abrazarla y de repente te salía la lágrima, ¿no? Porque desgraciadamente te pones a pensar y luego hasta te sientes medio envidioso, ¿no? Porque te pones a pensar si hubiera sido yo, qué bueno que no fui yo y te pasan mil cosas por la cabeza y pues son partes fuertes que te toca vivir dentro del, pues como reportero, como comunicador. Y felices, partes felices, porque ahorita ya nos pusiste muy dramático y ya vamos a llorar. No, partes felices, pues empiezas a conocer muchísimas cosas, muchísimas cosas que te... me tocaba, recuerdo cuando fui productora en radio, nos tocaba salir a platicar de repente de los estados y eso nos tocó una gobernadora, Ivonne Ortega, que nos llevó a un lugar donde ella de chiquita iba y compraba pan y se lo comía, nos invitó a comprar unas conchas, imagínate, en Yucatán con el calor, no se te antoja la concha, pero bueno, y riquísima, riquísima y conoces así lugares y te das cuenta que nuestro país es precioso, es precioso, es rico, la verdad no conocemos ni creo que ni la décima parte de nuestro país y hay cosas... Y bueno, y además esta es también parte en nuestro trabajo, es ir a contarle a la gente que este país es maravilloso también, así como es dramático y es doloroso, también hay que decirles que es maravilloso, que es sabroso, que es... Que hay una variedad enorme, y que... pues le puede uno apostar a la vida, ¿no? Sí, y lugares que ni te imaginas, por ejemplo, aquí en la ciudad hay muchísimos lugares que no conocemos hasta nosotros como capitalinos y que son lugares donde puedes pasar un fin de semana inolvidable en compañía de tu familia, es muy rico también esa parte y que el ser reportero, el comunicador, pues tenemos la oportunidad luego de vivirla. Oye, pero ¿y si no hubiera sido reportero, qué hubiera sido? porque ya nos dijeron que te gustan las carreras de coches. La adrenalina, sí. No, bueno, pues es que tengo un gran vicio sobre lo que son los coches y pues poco a poco empecé a tratar de lucharle en esta parte de lo de las carreras y pues ya, sí, ahí ya estoy dando una entrevista en el autódromo hermano Rodríguez y por ahí del 2009 arranco con esta aventura de los coches, en sí estuvo súper chistoso porque el coche que yo tenía en ese tiempo pues lo empezamos a preparar entre los mismos amigos, pintarlo, tratar de prepararlo para carreras, yo siempre decía que nuestro color del coche era entre rojo, azul y buenas noches porque nadie sabíamos como tal pintar un coche y pues a partir del 2009 empiezo con esta aventura de las carreras y pues a seguirle y hasta la fecha ahorita corro en la TC2000 en el campeonato del autódromo hermano Rodríguez y pues ahí ando metido o sea que te gusta la adrenalina me gusta mucho la adrenalina invítame yo te hago un reportaje invitadísimos invitadísimos sí, claro no y la verdad me acuerdo la primera vez que corrí en el hermano Rodríguez bueno la catedral del automovilismo en nuestro país y salí bueno como magdalena porque pues había logrado este sueño de correr y siempre me consideraba como muy emprendedor entonces de repente pues por qué no hacer tratar de buscar patrocinios hacer negocio bueno no vivir de ello pero sí bueno aquí te vemos en los gocars es que los gocars son pues ahí los gocars es el inicio y te dan muy muy buen manejo y en gocars bueno por lo menos en los que entrenamos son gocars que te alcanzan hasta los 200 kilómetros por hora así como los vende chiquitos ¿qué se siente cuando llegas a ese nivel o sea ya yo creo que hay un punto en el que no se siente nada no sé a ver explíquenme la verdad es que te concentras mucho hay algunos loquitos como yo que se concentra cantando entonces de repente voy pues literal corriendo y cantando o narrando mi propia carrera ¿no? para tratar de concentrarte y sí he tenido un par de accidentes bastante fuertes pero pues es mucha seguridad con la que corres entonces pues nada más te bajas como molesto ¿y qué vas cantando? a ver ¿cuántas veces qué vas cantando? sí, cantándose un poquito no, no, no ahí sí ahí sí no porque se cae el rating se cae el rating no pues se va a escuchar mal y van a pensar que me voy a colgar de la fama ahorita de Luis Miguel pero voy cantando algunas canciones de Luis Miguel de repente muy actual sí, sí, sí para concentrar para no pensar en nada y este o luego pues voy narrando mi carrera ¿no? ahí ya saben que ahí voy y en tercer lugar y en cuarto en quinto lo que vaya voy tomando la curva o así así chistoso pero pues luego me concentro ¿y no has hecho el reportaje dentro de la carrera? pues no, eh la verdad es que ya está aquí invitadísima para el reportaje sí, no la verdad es que no o sea siempre he estado como un poco separado esa parte de mi chamba con lo del el vicio también no hubo un tiempo que me dedicar o sea siempre he estado trabajando en medios pero pues me doy mis escapaditas no hubo un tiempo que empecé a restaurar autos clásicos entonces y hasta los llevo a exposiciones y todo entonces ¿te queda una de esas carcachas? ahorita sí tengo una nada más ya me llegué a tener el consentido el consentido un caribe GT del 1985 clásico ochentero 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 y ya piezas muy raras por cierto bueno pues muchas gracias por estar con nosotros ¿algo más que quieras agregar? no pues gracias a ustedes de verdad y para mí bueno agregar algo pues es un honor trabajar para Ciudad TV bueno en parte del equipo he hecho mucha amistad con los camarógrafos sobre todo que luego hay que estarlo soportando de verdad ese híjole no queda de otra pero luego el pronter también que les puedo decir que ya después se empiezan en producción pero bueno no no de verdad un honor ser parte del equipo comandado por Ricardo Rocha cuando me invitan a ser parte de aquí pues yo estaba en la parte ya de comunicación en Aeroporto Servicios Auxiliares pero me invitan a estar aquí un proyecto bastante atractivo y bueno creo que hemos hemos aprendido mucho y hemos logrado mucho y eso es un gran orgullo para todos pues muchas gracias Alejandro Alfaro muchísimas gracias a ustedes por la invitación muchas gracias